Tengo tres, tres breves instrucciones antes de la palabra del Señor. Pero voy a esperar a que los santos se sientan, que estemos todos atentos. De acuerdo. Muy bien. La primera instrucción es que siempre el Señor nos dijo que alguien ore por el que va a traer la palabra. Yo siento que esa bendición está en la boca del Pastor. Pastor Daniel, ore por el siervo del Señor para la administración de este día. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Señor, estamos en tu presencia porque tú ya estás aquí con nosotros. Padre, tu siervo, tú le has revelado, le has puesto una intención y una dirección para guiarnos, Señor, a propósitos eternos. Señor, te pido, Padre, que tú le guardes, le protejas su corazón, su mente, su espíritu. Señor, te pido en esta hora que tú lo rodees con esa luz inaccesible donde, Señor, tú lo escondes, Señor, de todo lo que no es tuyo, Señor. Señor, porque esa luz, Padre, que tú tienes para nosotros nos permite vivir introducido en tu presencia, vivir bajo una soberanía, Señor, que viene de ti. Señor, recuérdale todo lo que tú le has hablado en el silencio. Yo sé que él ha plasmado en su libreta los pensamientos, Señor, que son revelación de tu voluntad. Pero hay algo más escondido allí, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Dios mío, que es el que nos guía, nos revela la intención de tu voluntad. Señor, porque todo lo que podamos decir, hacer y mirar viene de ti, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece. Te pido fortaleza espiritual. Te pido, Señor, fuerza natural. Señor, yo sé que él ha estado en el silencio, pero también, Señor, hay un agotamiento que a veces es más fuerte que el físico. Es el agonamiento de la mente, Señor, porque nos queremos esforzar a saber tu voluntad. Señor, yo te pido que todo cansancio, Señor, físico, desaparezca en el nombre de Jesús. Dale fuerzas, Padre, como el búfalo, Señor, que pueda ahora, Señor, exponer tu palabra en sencillez de corazón, pero en la profundidad de tu Espíritu, Señor. Abre su mente. Usa su boca, Señor. Y a nosotros los que vamos a oír tu palabra, Señor, que sea un manantial, que sea esa agua de la vertiente, que sea esa agua de vida para que nos nutre el Espíritu y juntos podamos cumplir tus propósitos. Todos los que estamos aquí, ven, decima a tu siervo, Señor. Él es el portador hoy de esta palabra que tú le has dado, Señor, de edificación, consolación, Señor, y ese amor en Él, que es como Padre, Señor, exhortando a sus hijos. Bendícelo a Él, a su esposa, a sus hijos y a todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Muy bien. La segunda instrucción que tengo del Señor, no me la dio hoy, me la dio desde que puso esta fecha para estar aquí juntos. Dios, quiero pedir a los hermanos, que líderes, que están acá y ancianos, que el 12 de agosto del 94, cruzaron el Jordán. Pueden ponerse a pie todos los que cruzaron el Jordán, por favor. Muy bien. Dios me dijo que en su nombre les diera las gracias. Dios, que el Señor valora y aprecie vuestro caminar en estas décadas, que Él es el Padre y no hay nada que se haga para Él que sea en vano. Dios, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hablo en el nombre del Padre que los llamó a esta casa y que los hizo cruzar simbólicamente ese Jordán. Y que a pesar de que han pasado tantos años, ustedes han sido guardados y preservados por la palabra bendita del Señor. Y hoy Dios quiere reconocerlos y quiere honrarlos delante de los demás hermanos que se han añadido después. Si Dios hizo de ustedes precursores y los eligió para echar el cimiento de esta casa. Y si Dios los ha guardado y los ha preservado hasta este día en su misericordia, entonces Dios ha sido fiel. Pero Dios quiere de ustedes, que ustedes sean padres de esta nueva generación que se levanta. Que ustedes, incluyéndome a mí, que también crucé con ustedes, podamos pasar el testigo. En la carrera de relevo se pasa esa antorcha, ese testigo, para que el amanecer de la esperanza como casa espiritual pueda proseguir su marcha hacia el propósito, esperando al Señor de la gloria. Esto no es una iniciativa mía, créanme, es una iniciativa del Señor. Yo simplemente obedezco al Señor. Pero si el Señor que es perfecto en todos sus caminos, que fue el Dios que los llamó, o que nos llamó, me incluyo, pero estoy hablando a ustedes, yo estoy incluido también. Muy bien, el Dios del cielo, hoy se levanta para valorar, estimar vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestra fidelidad. Créanme que estoy hablando en el Espíritu. Créanme que estoy hablando en el Espíritu. Es el mismo Dios. Hemos vivido décadas de muchas situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, como también hemos tenido tiempos de refrigerio de la presencia. Todo lo hemos vivido. Y hoy levantamos la piedra de venercer para decir, hasta aquí, nos ha traído el Señor. No estamos aquí porque somos fuertes, sino porque el Señor es fuerte. Estamos aquí no porque seamos fieles, sino porque el Señor ha sido fiel en nosotros. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Dios nos ha guardado hasta aquí. Es pura misericordia. Porque muchos hermanos lindos, preciosos, no pudieron llegar aquí. Algunos porque cayeron en el camino, en el desierto. Y hay otros que murieron. Pero nosotros estamos acá. No porque seamos mejores que ellos. Sino porque de alguna manera, el amor y la gracia soberana de Dios, así lo ha querido. Dios honra a los que le honran. Y ustedes, conmigo le hemos honrado. En debilidad y en flaquezas, le hemos servido. Pero su nombre, sus ojos y su corazón han estado con nosotros. Y Él nos ha sostenido hasta acá. Si Él nos ha traído hasta acá, no tenemos ninguna duda que nos llevará más allá hasta el final. De acuerdo al propósito individual, con cada uno. Y de acuerdo al propósito colectivo, como casa. Me uno al corazón de Dios. Para yo también, como aquel a quien el Señor, en su misericordia, ha puesto a presidir. Como pastor y padre de esta casa. Me uno al Señor. Con el mismo espíritu. El mismo sentir. Y las mismas palabras. De parte mía, de mi esposa, de mi casa, gracias. Gracias, gracias por haber estado con nosotros en esta marcha hasta aquí. Por sus oraciones, por su sostenimiento en todas las áreas. Gracias por pelear las batallas conmigo. Gracias, muchas gracias por todo. Lo que Dios diga hoy es perfecto. Lo que yo digo no es perfecto. Como no lo soy también o tampoco. Les pido perdón de parte del Señor. Porque aquel fallo mío, en palabras, en hechos, en acciones. Por lo que pude darles y no les di. De corazón. Perdónenme. Me humillo ante Dios y ante ustedes. Solamente siento gratitud por ustedes y mucho respeto. De corazón. Mucho respeto por cada uno de ustedes. Se han ganado mi amor y mi respeto. Porque han honrado a Dios hasta aquí. Amados. Hace 30 años. O casi 30 años. Desde 94 hasta ahora faltan dos años. Se cumplen 30 años. Desde que cruzamos ese Jordán. Y el Señor nos ha traído acá. Aquí tenemos nuevos ancianos y líderes que se están formando. Que representan una nueva generación. El Señor me ha encomendado y por consiguiente a ustedes. Que seamos padres para esta nueva generación. Que no les cortemos las alas. Que no les cortemos las alas. Si no todo lo contrario. Les ayudemos a volar. Para que ellos hagan lo que nosotros hicimos. Y aún lo que nosotros no pudimos hacer. Para que Dios, el Padre bueno, no deje al amanecer de la esperanza sin liderazgo en el futuro. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Aunque ojalá venga en nuestros días. Pero si no estamos aquí. Cualquiera de nosotros. Que alguien ocupe nuestro lugar. Y nuestro ministerio no quede huérfano. Ni desamparado. Siempre me ha ministrado la actitud de Moisés. Moisés, siervo de Jehová, cuando el Señor le dijo, te vas. No vas a cruzar este Jordán. Su primera preocupación era, Señor, permíteme estar. Y por lo que dice la Biblia, rogó varias veces. Pero Dios le dijo en una ocasión. El mismo lo narra en Deuteronomio. No me hables más de este asunto. No vas a entrar. Fue muy fuerte para Moisés. Entonces, después de lo personal, él hizo una oración al Señor. Te ruego que tu pueblo Israel no quede como oveja sin pastor. Ese es un líder, amado. Ese es un padre. El propósito de Dios no muere cuando nosotros morimos. Él siempre tiene un relevo. Porque él es un Dios de las generaciones. Y él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Moisés se fue. Y dice el libro de Josué. Y murió Moisés, siervo de Jehová. Y Jehová llamó a Josué. Porque se lo dijo. Yo preparé un hombre contigo, 40 años, que estuvo contigo. Él va a introducir a este pueblo. Así fue cuando se iba a llevar a Elías. Le dijo, unja a Eliseo. Él ocupará tu lugar. Hizo lo mismo con Saúl. Le tuvo a un David. Y estuvo al lado de él. Por 40 años. Aunque no fue un buen padre. Pero Dios lo quiso formar. Le dio la gracia de la amistad de su hijo, Jonatán. Lo casó con su hija. Y lo llevó al palacio. Y lo puso como líder en la guerra. Todo esto. Para formarlo. Para que hubiera un rey en Israel. Jesús duró. Más tiempo preparando a los 12. Que lo que él dedicó a todo Israel. Aunque quizás no lo revelen los evangelios. Pero él estuvo mucho tiempo de intimidad con ellos. Que los evangelios no narran. Alguien se puso a contar. Por los incidentes de la Biblia. Y los evangelios lo que narran es. Uno 26 días del ministerio de Cristo. Y fueron tres años y medio. Quizás. Ese número no sea exacto. Pero. Nos dice que no fue mucho. No es mucho lo que narran los evangelios. Con relación a tres años y medio. Todos los días. Con ellos. Amados. No sabemos. El tiempo que el Señor nos hará. Personalmente. Estoy hablando. No sabemos cuando volamos. No lo sabemos. Seamos fieles al Señor. Amén. Marchemos juntos como. Más de 26 años hemos estado juntos. 28 años juntos. Sigamos juntos hasta el final. Porque. El que nos juntó. Él nos ha guardado juntos. Entonces sigamos juntos. Que solamente la muerte nos separa. Porque estamos en un matrimonio ministerial. En un pacto. En el servicio. Eso es lo que Dios quiere. Decirles. El trabajo. No ha sido en vano. Dios nos ha guardado. Nos ha enriquecido. Y ha estado con nosotros. Hasta aquí. Amén. Levantemos nuestras manos. Señor. He cumplido con lo que me dijiste. Que hiciese. Permite que cada hermano. Que cruzó este Jordán. Que cruzó este Jordán. Y que ha sido guardado. Se ha guardado hasta el final. En fidelidad. En el cumplimiento del propósito. Perdónanos. Perdónanos a todos. Por lo que pudimos haber hecho. Y no hicimos. Hoy no andamos en culpabilidad. Porque sabemos que tú eres fiel. Solamente sentimos gratitud. Hacia ti. Gracias por honrarnos. Te ofrendamos a ti mismo. La honra que tú mismo nos das. Porque todo lo que viene de ti. Debe volver a ti. Gracias. Por ser tan bueno y tan fiel. Manténnos juntos y unidos hasta el fin. Porque somos una familia. Y tú nos has delegado un propósito. Bendice a los nuevos. A esta nueva generación de ancianos. Y líderes que se forman. Y otros que se van a añadir. A su debido tiempo. Para que Señor. No suceda como sucede. Ha sucedido en otros lugares. Que cuando muere el líder. Se muere todo. La iglesia se divide. Comienzan los pleitos y las rencillas. Como los hijos cuando muere el padre. Que quiere un pedazo de la herencia. Guárdanos de ese espíritu. Porque tú nos has enseñado. El espíritu del reino. Que es. Que nos honremos los unos a los otros. Que nos podamos preferir en honra. Los unos a los otros. Que no busquemos lo nuestro. Sino lo tuyo. Y que cada uno puede correr. Por el carril que tú le has trazado. Y que los dones. Aunque fueron impartidos. Individualmente. Nos edifican a todos colectivamente. Gracias oh Dios. Manténnos en tu espíritu. Y en el espíritu de tu palabra. En el espíritu de tu reino. Y guárdanos sin caída. Hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Podemos sentarnos hermanos. Todos le damos gracias al Señor. Por haberlo presentado a ustedes. Y por haberlo presentado a ustedes. Unenco. Tiene de ser. Eso está grabando Luis. Dilo que se oiga. Yo me encuentro que represento. Todo eso que. Que cruzamos el Jordán. Y en nombre mío. Y en nombre de ellos. Yo le doy gracias al Señor. Por haberlo preservado a usted. Y ponérnoslo como pastor. Todos estos años. Gracias Luis. Bien mis amados. Ustedes saben que. El temor de Dios. Me hace orar. Y pedir dirección. Cada vez que voy a traer la palabra. Que Dios me ha enseñado. Que no confía en el don. Sino en el Dios del don. Y el Señor me ha confirmado. Que la palabra que traigo para ustedes. En estos dos días. Son palabras del Señor. Confirmadas. El Señor me lo confirmó. De muchas maneras. Haciéndome oír. El hermano. El hermano Alfonso. En la. En la reunión. Pasada. De los líderes. Contó una revelación. Un sueño que al Señor. Le dio. Y. Yo fui muy sacudido. Porque esto de. El mensaje. Desde que Dios habló. De retiro. Y. Hicimos planes. Yo estoy orando. Y el Señor. Me dijo. Esta es la palabra. Y. Me lo ha confirmado. De manera extraordinaria. Quiero pedir a Alfonso. Que. Que pase. Y así con la brevedad. Que nos lo dijo aquel día. Nos diga. En que consiste el sueño. Que él. Que Dios le dio. Y que él sintió de Dios. Compartirlo con nosotros. El sábado pasado. Que fue. Dios le bendiga hermanos. Le damos los buenos días. Porque pensamos que son buenos. Las circunstancias son diferentes. Y hay quienes puedan decir que tienen de buenos. Pero no es el caso. De nosotros. Son buenos. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Son lindos, hermosos y preciosos los días de Dios. El día 23. Del mes de septiembre. Yo recibí una visita en casa. Me visitó precisamente mi hija Pilar con mi yerno. Y estuvimos platicando. Estuvimos conversando en familia. Y en esa reunión. Y en esa reunión que tuvimos mi esposa me hizo una pregunta con respecto y con relación a la conversación que teníamos. Me dijo Alfonso. Me dijo Alfonso, ¿tú te acuerdas ese sueño que te dio el Señor? Y yo le contesté. Ese sueño que me dio el Señor ya hace como dos o tres semanas. Si no me acuerdo lo que soñé hace como dos o tres semanas. Pero seguimos conversando, pero mi pensamiento se quedó en la pregunta. Y el Señor me trajo el sueño. Entonces entendí que era de Dios. Yo soñé que yo venía caminando. ¿Por qué calle? No lo sé. Pero yo venía caminando. Y venía con un cuadernillo. En donde dentro del cuadernillo había mucho dinero. Mucho. Era un dinero que yo lo llevaba a la iglesia. En lo que yo estaba caminando con el cuadernillo, el dinero era visible. Porque era tanto que no cerraba el cuaderno. Y yo lo tenía cogido. En mi trayecto caminando, yo encontré un obstáculo. Ese obstáculo fue una mesa de lo que se acostumbra en diferentes lugares. Más en el Bronx. En donde los hombres sacan una mesa y se sientan, ponen su silla y se ponen a jugar dominó. La mesa era tan grande que abarcaba todo el espacio de la vereda. Cuando yo vi ese obstáculo, yo traté de sortearlo y me bajé para darme la vuelta. Y en cuanto yo hice eso, bajando el sardinel, yo me tropecé. Al tropezarme, yo caí de rodillas y todo el dinero y el cuaderno cayeron a un lado. Y los cuatro que estaban en esa mesa, voltearon a ver el dinero. Yo presuroso me paré y acomodé el dinero y lo volví a coger. Cuando yo hice eso, yo enmendé. No me quedé en la pista, sino continué por el camino. Seguí caminando, pero yo percibí que esos cuatro me estaban siguiendo. Cuando yo volteé, efectivamente, me aseguré que me estaban siguiendo. Entonces, eché a correr. Comencé a correr con el cuadernillo y con el dinero. Pero hubo un momento en que yo me lo metí en el bolsillo del saco para ocultarlo. Uno de ellos me alcanzó y me cogió por la solapa, por la parte de atrás. Y me dijo, ¿tú crees que yo no sé dónde tú has guardado ese dinero? Y me metió la mano en el saco y me arrancó el forro del saco con todo el dinero y el cuaderno. Yo le cogí con fuerza la muñeca y le arrebaté lo que él me había quitado a mí. Cuando yo lo conseguí, seguí corriendo, porque lo que yo quería es que no me hagan daño y salvar el dinero que llevaba. Cuando yo comienzo a correr, yo veo una legión de hermanos de la iglesia que se dieron cuenta de lo que me estaba pasando a mí y vinieron en auxilio a socorrer. Cuando ellos estaban viniendo, la gente de esos cuatro hombres, que era una multitud también, estaban viniendo y se juntaron en una pelea tremenda. Yo conté este sueño porque cuando al pastor, el Señor le dio la palabra profética, él dijo, prepárense, prepárense porque vienen guerras, vienen combates. Entonces yo medité y dije, wow, es el momento de yo contar el sueño, porque yo lo tenía, yo no lo iba a contar. Pero cuando el pastor dijo eso, yo dijo, tiene colación. Me paré y se terminó mi sueño, me desperté. El pastor me dijo, no sigas porque tú no tendrás la interpretación, pero yo la tengo. El Señor me dio interpretación a mí, pero yo no la voy a decir, porque si te la dio a ti, ¿para qué yo digo lo que yo interpreté? Amén. La va a decir cuando yo termine, a ver si es lo mismo. Amén. Esa manera fue muy contundente, pero después, antes de eso, me hizo, me dio señales. A su hermana mandó un texto esta semana con esa palabra. Y hoy cantamos, creo que la última canción que cantaron los hermanos antes de que subiera. La canción decía, María, tú eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi tesoro. Yo prediqué esta palabra parecida en España hace unos años. Y la exhortación posiblemente general sea la misma que Dios nos hará a nosotros. Yo anduve, yo tengo muchas libretas de sermones de todos los años. Y yo fui página por página por cada libreta, tratando de encontrar las notas y los textos de este mensaje predicados de este mensaje predicado en España. Pero por varios días, revisé aún, que fue antes de ayer, y parece que se perdió la libreta o se perdió de mis ojos. Entonces, entendí que aunque, en resumen, el mensaje es el mismo, la exhortación no va a ser, como pasa siempre que se predica, la misma aplicación a nosotros. Quiero que entremos a la palabra y vamos a ir revelando el tema. Hablan sus Biblias conmigo en Segunda de Timoteo. Yo tengo los textos acá y las notas acá, pero el orden no lo tengo. Pero siempre el Señor me hace lo mismo, me hace plasmar los textos, los pensamientos, pero el orden, Él lo deja para Él decir lo que Él quiere. Vamos a leer varios pasajes del apóstol Pablo. Vamos a comenzar para que entendamos. En Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 12, 13 y 14. Lo tienen, Segunda de Timoteo, capítulo 1, los versos desde el 2 hasta el 14. Por lo cual, así mismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Guarda qué cosa? El buen depósito. El apóstol Pablo tenía una cita con la muerte, estaba condenado por Nerón a morir. Él dice, más adelante, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará en aquel día. Y él encomienda a Timoteo algo que Dios quiere encomendarnos a nosotros en estos dos días. Él dice que él ha sido fiel y su corona está guardada. Pero él dice al final del 12, pero estoy seguro que, hablando de Dios, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el depósito personal, su vida, su cuerpo, en todo lo que tiene que ver con lo personal. Y después le dice a Timoteo, reten la forma de las sanas palabras, diga el Evangelio, que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Está hablando de todo lo que implica el mensaje del Evangelio. El Evangelio guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Evangelio es el depósito, hay un depósito personal que es la fe. Pablo dice, él va a guardar mi fe y todo lo que me ha dado hasta el fin. Está el depósito aquí de la palabra, que se retenla, guárdala, guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Esa palabra depósito en el griego significa puesto al lado. Es algo que se pone al lado. Puedo hablar de la etimología de la palabra, pero eso no viene al caso. En resumen, la palabra significa poner con o poner al lado. Por eso se traduce depósito, lo que se pone al lado. La palabra depósito encaja muy bien con el verbo guardar. Guarda el buen depósito. En otras palabras, ponga a un lado el buen depósito. Un depósito es una encomienda. También la palabra, esa misma palabra que se traduce aquí en griego depósito, para feque. Se puede traducir también en griego depósito, lo que se encomienda, la santa encomienda. Y en primera de Timoteo 6, 20. Primera de Timoteo 6, 20. Primera de Timoteo 6, 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esa palabra encomendar ahí es la misma palabra depósito. Porque la palabra depósito y encomendar es la misma cosa. De hecho, en algunos lugares de la Biblia se usa el verbo encomendar y es la misma palabra. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y sigue diciendo, evitando las profanas pláticas, etcétera, etcétera. Pero me concentro. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh Amanecer de la Esperanza, guarda lo que se te ha encomendado. Retén y guarda. Ponga a un lado el depósito. Un depósito, una encomienda es tan sagrada que es lo mismo que un tesoro. Aquí Pablo habla de su fe. Yo estoy seguro que él va a guardar mi fe, mi depósito, mi fe hasta aquel día. Agua, retén la palabra que yo te comuniqué, el Evangelio. Y al final le dice, oh Timoteo, guarda la encomienda. Que incluye todo el Evangelio, la fe, los dones, el llamamiento. En fin, todo lo que el Señor nos encomendó como iglesia. Esto se aplica a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Pero ahora Dios nos está hablando a nosotros individualmente como casa espiritual. Yo quiero dejar esto aquí a un lado y ir al nuevo, para introducir, estoy introduciendo. Y vamos a Isaías capítulo 45. Isaías 45. El contexto, Dios le está hablando a Ciro. Ya ustedes conocen a Ciro, que fue elegido por Dios, rey de Persia, para terminar con la cautividad y dar un decreto para que los judíos que estaban exiliados en Babilonia regresaran, que también regresaran los vasos sagrados. Voy a comenzar a leer desde el 1 hasta llegar a donde quiero, que es el 3. Dice, así dice Jehová a su ungido, Ciro, de hecho es el único gentil, pagano, que Dios llama ungido, o sea Mesías. Porque es un tipo de Cristo también. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Yo he hablado de eso en otras ocasiones. Lo que me interesa aquí es versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová. ¿Qué cosa? El Dios de Israel. Que te pongo nombre. Porque le puso nombre y lo llamó por su nombre 150 años antes de Ciro nacer. Noten la promesa de Dios así. Te voy a recompensar. En el capítulo 43 Dios le dice a Israel. Yo soy Jehová, tu creador. Y te dice, y le dice Dios a Israel. Te puse nombre, mío eres tú. Y dice, eres de alta estima. Daré, daré naciones por ti. Y le está hablando a Ciro porque Dios le dio a Ciro tres grandes naciones en recompensa por lo que hizo por Israel. Y entonces, en la aplicación histórica, Ciro, Dios dio a Ciro todas las riquezas de Babilonia. Y Babilonia era una nación muy rica. Pero también todas las riquezas de otras naciones que Dios sometió por medio de él. Es incalculable, es incalculable el tesoro que este hombre adquirió con las conquistas. Porque Dios entregó pueblos y naciones muy ricas, como Lidia. El rey creo que Croazzo se llamaba, que en la historia se conoce como un hombre muy rico. Y Ciro conquistó a Lidia, o a Lidia, perdón. Entonces, lo que quiero destacar aquí es lo que dice, te daré los tesoros escondidos. Los secretos muy guardados. Y tomo esto para decir que nadie expone un tesoro. Yo no busqué en el diccionario, ni siquiera en el hebreo, hasta ahora la palabra tesoro. Pero todos sabemos que tesoro es algo de gran valor. No necesariamente tiene que ser oro, plata, o perlas, o cosas costosas. Un tesoro puede ser algo muy estimado. Muy estimado. Hay cosas que representan una reliquia. Y eso es muy estimado. O un gran recuerdo de una persona amada. Es muy común que los abuelos dejen a los hijos alguna alhaja, un anillo, una cadena. Y la honra más grande que recibe alguien que se casa es que le diga, mira, el anillo que te voy a dar, ese era el anillo de mi abuela. Este es un legado. Este es un tesoro. Y no importa cuánto costó el hecho de que esto fue importante para mis padres. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo cumplimos los 25 años, aquí este es el anillo de los 25 años, y este es el pacto con Cristo que una hermana hace muchos años, décadas, me trajo en la parte de atrás, está el 25 de abril del 70. Y yo lo tengo acá. Entonces, yo tenía, antes de los 25 años, yo tenía el anillo cuando mi esposo y yo nos casamos. Yo se lo di después. Y cuando yo, cuando yo, cuando le dio el anillo de los 25 años, yo tomé, yo tomé el anillo, ese anillo mío, y se lo di a mi mamá. Que de hecho, María está aquí, si no te ofende, quiero que regrese el anillo a mí. No, no, pero no es porque se la quiero despojar, sino porque ya mi mamá partió y yo se lo di a ella. Yo no lo pienso vender. No es para venderlo. No sé lo que Dios va a querer con ese anillo en el futuro, pero lo estoy poniendo como una ilustración de que yo quise honrar a mi mamá. Y yo le di ese anillo. Para mí ese anillo, ese anillo es una joya. No costó mucho, no costó mil dólares, que yo recuerde, porque en ese tiempo, pues no era como ahora el precio. O sea, pero para mí, o para nosotros, el tesoro es que representó el pacto que yo hice con la mujer que Dios eligió para mí. Un tesoro es algo apreciado, estimado. Hay tesoros que se valoran por el precio. Joyas, como el caso aquí de Ciro, fueron un tesoro sin imaginación. La historia lo dice. Fue muy enriquecido Ciro con esas naciones. Heredó tesoros guardados. Y ahí viene la similitud de depósito con tesoro. Porque en último análisis es lo mismo. Un depósito es lo que se pone aparte y significa lo que se guarda. Reténlo, guárdalo, ponlo aparte, célalo, estímalo. Y nadie va a tomar un tesoro. La gente que tiene cosas de valor, generalmente tiene una caja fuerte en el banco o lo esconde en un lugar donde nadie lo pueda encontrar. Porque los tesoros no se exponen a los ladrones, al pillaje, a los hurtos. ¿Cómo se llama una persona que tiene un tesoro y lo deja sobre la mesa, lo deja en un lugar visible, negligente, descuidado y hasta necio? En el sueño del siervo, él tenía dinero, mucho dinero y él lo guardó. Y también él luchó y peleó para defenderlo. Y gloria a Dios que vinieron otros hermanos a ayudarlo porque de eso vamos a hablar después. Los secretos muy guardados, los tesoros escondidos. No estoy diciendo nada que sea desconocido para ustedes, pero si ustedes toman la intención de Dios a elegir esta palabra en este momento profético y glorioso que vivimos como iglesia y que se levantaron hoy aquellos que el viento no se pudo llevar porque Dios nos ha guardado y nos ha preservado. Nosotros, ya van a ver, a su debido tiempo porque no quiero ir apresuradamente porque hay mucho que decir acá. Las cosas que Dios considera tesoros. Hay muchas cosas que Dios considera tesoros y que lo vamos a estudiar. Pero antes de hablar de esos tesoros, quiero que hablemos del cuidado que hay que tener para cuidar los tesoros. Primeramente, tenemos que definir, vamos a primeramente ir al Antiguo Testamento para mirar lo que Dios consideraba, lo que Dios consideraba tesoros. Quiero, este pasaje puede ser que lo leamos en otra ocasión, pero ahora me interesa solamente algo. Primera de Crónicas 26.20. Primera de Crónicas 26.20. Este fue en el tiempo de David que posiblemente incluyó después el tiempo de Salomón. Dice, y de los levitas, diga levitas, Aías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Parece ahí. Más adelante vamos a hablar de los guardadores de los tesoros. Pero ahora, lo que me interesa es definir en el Antiguo Testamento primeramente quiénes eran los que guardaban los tesoros. Eran los levitas, los ministros, de eso voy a hablar más adelante. Ahora lo que me interesa es cómo definen ahí lo que es tesoro. Aías, que era un levita, tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de las, y de qué cosa, y de, y qué cosa, y de las cosas consagradas. Vean, dos cosas aquí que eran tesoros. Lo que en general se llamaba tesoro y las cosas santificadas. Y las cosas santificadas. Guarden esas dos cosas. vamos a ver en la Biblia lo que yo resumí. Vamos a leer otro texto y después nos concentramos. Vamos a leer a Josué capítulo 6 los versículos 19 y 24. Aquí está hablando de la primera conquista la conquista de Jericó y después Ustedes saben que en Jericó Dios era anatema tomar cualquier cosa porque pertenecía a Jehová. Dice aquí vamos a leer el 19 y el 24 Dice aquí más toda la plata y el oro está hablando de la primera ciudad conquistada. Esta es la primera referencia que habla de los tesoros de estos tesoros estoy hablando de este tipo de tesoros que habla de los tesoros de la casa de Jehová. Dice más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Leemos el 24 y luego regresamos al 19 dice y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Regresemos al 19 eso fue la primera conquista Jericó que Dios prohibió que se tocara porque era de Jehová quemaron todo pero los tesoros fueron de Jehová y desde ahí comienza la Biblia a narrarnos y nos habla de ese tipo de tesoros diga los despojos el botín de las guerras de Dios pertenecen a Dios son cosas consagradas a Jehová el botín pertenece a Jehová cuando Dios quiere Dios lo reparte con el pueblo como hizo después con otras conquistas eso es de ustedes pero hay cosas que Dios pide para él pero aplicándolo aquí los utensilios de bronce plata oro Dios dijo consagrenme eso a mí y antes de seguir yo quiero yo puse aquí un resumen que posiblemente hable de eso después de lo que por lo que yo leí la Biblia llama tesoro primeramente es tesoro toda dádiva de Dios eso lo vamos a ver cuando llegue el tiempo yo voy a decir ahora solamente general estoy haciendo una introducción y después vamos a entrar en detalles toda dádiva de Dios es un tesoro por ejemplo Dios habla lo vamos a leer a su debido tiempo Dios le dice a Israel vamos a ver un texto acá una dádiva de Dios que Dios considera un tesoro vamos a leer a Éxodo 19 5 dice ahora pues si deréis oído mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra diga yo soy el tesoro de Dios yo soy el tesoro de Dios porque yo soy tesoro de Dios en el contexto está diciendo yo te redimí te puse nombre mío eres tú está hablando de la redención está hablando de Israel yo te redimí para que tú seas mi especial tesoro entre todas las naciones acuérdense que el botín es de Dios y tú eres un botín de Dios porque Dios te rescató de Egipto te arrebató de la mano del faraón humilló naciones para salvar en el caso de nosotros aplicado Cristo entró a la casa del fuerte que es el diablo que nos tenía cautivos lo ató y le quitó sus armas que era el pecado y la muerte y luego nos rescató a nosotros lo mismo que hizo Moisés con Israel hizo Jesús con nosotros y por la sangre de la cruz fuimos redimidos la redención nos hace propiedad de Dios porque la palabra redención significa pagar un precio lútero en griego se paga un precio por un rescate por eso Dios le dice a Israel naciones haré por ti en el caso de Ciro hablando de la de como del cautiverio como los trajo a través de Ciro pero humilló al faraón y Dios tomó a Israel como su pueblo y lo compró a través de la sangre del cordero pascual e Israel llegó a ser tesoro de Dios tú eres mi especial tesoro entre todos los pueblos ¿por qué? ¿por qué? recuerden ustedes la parábola de Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que entró a un lugar a un terreno y encontró un tesoro y ¿qué hizo? lo escondió porque él descubrió que en ese pasaba por allí en este caso la tierra y vio un tesoro y entonces ¿qué hizo el Señor? el Señor se quedó en silencio fue donde el dueño y le dijo te compro todo el terreno que es la tierra completa para comprar ese tesoro la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo Jesús compró toda la tierra y a todos los hombres para comprar a la iglesia en otras palabras él murió por todos él compró todo el campo porque todo el campo es la tierra de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo pero al final de cuenta él compró toda la tierra porque le interesaba el tesoro y eres tú y yo el tesoro de Dios como hizo Dios con Israel de Jehová es el mundo la tierra de su plenitud el mundo y los que en él habitan pero Dios eligió a Israel y redimió esa nación para él para cumplir un propósito haré de ustedes una nación santa y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa pero ahí habla que nosotros nosotros somos el botín de Dios diga yo soy el botín de Dios yo soy el resultado de su victoria de su triunfo yo soy el resultado de su gran esfuerzo redentor y salvífico yo soy un tesoro yo soy un tesoro así que si yo comienzo a aplicar aquí voy a decir sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón que es tu vida porque tú eres de alta estima delante de Dios tú no eres un tesoro porque Dios te compró Dios te compró porque tú eras un tesoro porque él vio el tesoro y él compró el campo quiere decir que fuimos desde la eternidad somos el tesoro de Dios porque por la elección porque nos eligió porque puso sus ojos en nosotros y su propósito para salvación llegado al cumplimiento del tiempo envió al hijo y nos redimió y nos compró con su sangre por eso somos honorables somos de alta estima delante del Señor somos tesoro de Dios somos el primer botín porque aunque Dios desde el origen del mundo tiene muchos botines despojos de grandes victorias que él ganó en sus guerras pasadas no hay botín para Dios más preciado que su pueblo porque en su pueblo en su pueblo descansa se esconde el propósito la encomienda diga yo soy el tesoro de Dios yo soy el depósito de Dios yo soy la encomienda de Dios por eso Pablo dice a Timoteo cuídate cuídate lo primero es cuídate tú y después tú puedes cuidar a otros cuídate tú tú eres un tesoro de Dios si supiéramos lo que somos y lo que costamos nos valoráramos como Dios nos valora tú no eres lo que tú piensas que tú vales sino lo que Dios pagó por ti el precio que pagó por ti revela el valor que tú tenías para él porque si dio al hijo que es lo que él más ama en otras palabras no hay tesoro en la eternidad que para el padre sea de más valor que el hijo el hijo es el tesoro de los tesoros de ello en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios con los ciencias capítulo 2 en él están escondidos todos los tesoros Cristo es el tesoro de los tesoros y Dios sacrificó el tesoro de los tesoros para hacerte a ti su tesoro entonces comencemos a aplicar comencemos a aplicar lo primero que Dios quiere que guardemos es a nosotros mismos eso es lo que Pablo decía acuérdense que Pablo hablaba que que él ha padecido pero que él cree confía en que Dios es fiel para guardar su depósito para aquel día vamos a leerlo otra vez 1.12 creo que es de segunda de Timoteo 1.12 por el espíritu estoy él ordena los pensamientos dice por lo cual así mismo padezco esto en una cita con la muerte pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído ahí la fe la fe es el tesoro porque la fe es el medio que Dios usa para que yo me haga tesoro de Dios por la salvación en Cristo Jesús y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día mi depósito soy yo mi fe mi cuerpo mi alma mi espíritu todo lo que Dios redimió que soy yo mi depósito es todo lo que hay en mí todo lo que yo represento para Dios en lo personal el que no se sabe valorar a sí mismo no va a valorar las demás cosas es una gran verdad eso no tiene que ver no tiene que ver nada con el orgullo Pablo decía yo sé en quien yo he creído por la gracia de Dios yo soy lo que soy lo que tú eres es lo que Dios ha decidido que tú seas y lo primero que hay que cuidar es el depósito sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón que de él mala la vida Dios depositó en tu interior vida las palabras que yo que yo os he hablado es espíritu y es vida hemos nacido a la vida de Dios en el nuevo hombre en Cristo Jesús hemos recibido la vida de Dios diga en mí está depositada la vida de Dios yo tengo la vida de Dios yo poseo la vida de Dios amén porque yo nací de la vida de Dios yo la vida de Dios mora en mí yo nací del espíritu Dios es espíritu soy un espíritu con el Señor amén Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados yo tengo la vida de Dios yo nací a la vida de Dios en él estaba la vida y la vida se manifestó y me fue dada a mí la vida y fue dada a ti la vida tenemos la vida de Cristo sobre todas las cosas guarda el corazón porque de él mala la vida porque el corazón representa el todo de Dios en nosotros la vida a la vida a la vida la vida habla de cuerpo habla de alma habla de espíritu pero el corazón representa todo lo que es el ser del humano lo más profundo lo más íntimo representa el ser completo eso es una es algo que puede sonar metafórico alegórico simbólico tipológico pero el espiritual entiende que el corazón representa todo el ser nuestro nuestra manera de pensar de sentir de ser lo que decidimos todo y ahí y como hemos recibido la vida de Dios y es la que nos guía ahora entonces cuando guardamos el corazón estamos estamos hablando del corazón nuevo amén se puede aplicar a las dos cosas pero yo lo estoy aplicando ahora al corazón nuevo que es el tesoro que hay en ti y dice y le daré un nuevo corazón y le daré un espíritu nuevo Dios nos dio en Cristo un corazón nuevo un espíritu nuevo entonces hay que guardar eso ese es nuestro tesoro y aunque no era mi intención porque no no vine con orden pero el Dios del cielo comenzó por donde debe comenzar porque Dios nos va a hablar de guardar otras cosas pero como puedo yo guardar las demás cosas si yo no me guardo a mi si yo no entiendo quien yo soy para el Señor acuérdense que en ese depósito en ese depósito hay un package plan hay un paquete ahí está tu salvación ahí está tu llamamiento ahí están tus dones ahí están todo lo que Dios te ha dado está depositado ahí todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones adentro de ti está el Espíritu Santo es parte de tu depósito guarda el Espíritu no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención no resistáis al Espíritu no apaguéis el Espíritu no blasfeméis el Espíritu porque el Espíritu es parte del depósito es parte de lo que hay dentro de mí la vida de Dios es parte del depósito que hay en mí y en ti la vida de Dios esto no es simbolismo eso esa es la realidad revelada del Evangelio lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús el cementerio la funeraria psiquiatría los hospitales están llenos de descuidados ojalá que tú nunca entres allí ¿cómo podemos tratar con liviandad y trivialidad algo tan valioso como lo que hemos recibido en Cristo el depósito si somos sinceros ninguno de nosotros incluyéndome a mí hemos guardado nuestro depósito interno que estoy hablando de el depósito personal lo que Pablo decía guardar a mi depósito para aquel día yo entiendo que Pablo dice yo tengo una cita con la muerte y hasta el día de hoy el Dios del depósito lo ha cuidado mi depósito y yo me he esmerado me he empeñado y he pagado un precio muy grande con el Señor sometido a Él en obediencia a Él para yo cuidar ese depósito que incluye todo lo que Él dice yo era el peor de los pecadores que no merecía ni siquiera ser llamado apóstol perseguir la iglesia pero Dios me hizo el primero en misericordia ese que era que estaba tan lejos ahora es el que está más cerca el que era más indigno ha predicado más que todos los apóstoles juntos por la gracia de Dios ese a Pedro le encomendó a los judíos la circuncisión un solo pueblo a mí todas las naciones y me encomendó ir a los reyes de la tierra y esa encomienda tan grande que es parte del depósito que incluye todo lo que Dios ha depositado en mi persona Pablo decía el Señor ha guardado mi depósito y yo he guardado el depósito y yo espero que Él lo guardará hasta aquel día yo quiero decir eso y tú quieres decir eso amén sigamos en el orden de Dios porque el mío no lo tengo vamos a leer a Mateo capítulo 13 los versículos 44 hasta el 46 no antes de leer ese versículo vamos a leer Mateo 12 35 Mateo 12 35 que va en va en armonía que el Señor me está dirigiendo los pensamientos yo jamás pensaba que esta era la ruta de Dios pues siempre hace lo mismo Dios me guió por el Espíritu no hay nada que ordene más los pensamientos que el Espíritu Santo dice el hombre bueno que bueno no hay nadie ahí está hablando del hombre nuevo el hombre nuevo que está en ti ese si es bueno porque ese fue creado según colosenses en justicia y santidad de la verdad ese hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó que fue Cristo ese hombre nuevo no nació de carne y sangre sino de la voluntad de Dios ese hombre nuevo fue creado fue creado por tiene la naturaleza de Dios es participante de la naturaleza divina y no es de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios ese hombre bueno es el hombre nuevo dice el hombre bueno diga el hombre nacido de nuevo del buen tesoro de su corazón porque no puede hablar del corazón viejo porque la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y dice que está enfermo dice la Biblia y que es incircunciso dice la Biblia así que no puede hablar del hombre viejo solamente el hombre nuevo guiado por el Espíritu produce obras de Dios el buen hombre diga depósito del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas eso es eso es aplicable a los hombres malos con relación a los nacidos de nuevo y es aplicable a las dos naturalezas la mala saca cosas malas y la buena saca cosas buenas ¿verdad? amén ahora me gusta ustedes van a ver esto es muy importante ahí habla de sacar porque los tesoros de Dios aunque están muy guardados muy estimados muy valorados fueron dados no para permanecer guardados sino para sacarlos ya van a ver ustedes cuando lleguemos a los a los cuidadores de los tesoros que guardaban los utensilios de la casa de Jehová que dice que cuando los sacaban los contaban y volvían entonces y los entraban contados cuando lo usaban para eso pero cuando llegue el tiempo me estoy adelantando entonces Dios quiere Dios no quiere que seamos un museo de santidad sino un taller de santidad Jesús Jesús no nació en el Edén Jesús nació en Nazaret y de allí salió algo bueno la santidad medieval mística era me alejo del mundanar ruido me escondo allí vivos en la montaña a solas con Dios donde no hay tentación ni nada esos eran los místicos Santa Teresa de Jesús Fray Luis de León y otros muy famosos en la historia la santidad de Dios el Señor nos mandó a ser santos en el mundo ir por todo el mundo ustedes están en el mundo pero no son del mundo los tesoros son para guardarlos y usarlos para el propósito y luego vuelvo y los guardo pero son para ser usados todo lo de Dios es útil se guarda lo que edifica lo útil nosotros somos el tesoro de Dios el buen hombre de buen tesoro de su corazón diga mi corazón es un tesoro y Dios lo dijo Dios dijo ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra me dio un corazón nuevo depositó un tesoro en mí pero en ese corazón nuevo no solamente hay una nueva vida hay un propósito hay una encomienda hay dones hay ministerio hay llamar hay de todo lo que Dios nos dio porque yo no puedo detenerme en cada cosa porque el mensaje es guardar el depósito saber administrarlo bien con celo con esmero con dedicación y guardarlo más que la misma vida guardarlo como el aliento de nuestra boca porque Jesús dio su vida por el tesoro Jesús por comprar el tesoro dio su preciosa vida vida por vida Él salvó tu vida dedicando la suya Él salvó tu tesoro sacrificando sacrificándose Él como tesoro Jesús Jesús dijo algo muy importante escuche Lucas 12 los versículos del 32 al 34 Lucas 12 32 al 34 dice no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el rey daros que guarden esa palabra daros el reino no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino sigue vamos seguir 33 vended lo que poseáis y date limosna aseos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye y sigue porque donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón vamos a leer el versículo anterior vended lo que poseéis date limosna aseos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote adonde ladrón no llega ni polilla destruya en otras palabras vendan todo den todo pero hay algo que hay que guardar en el cielo lo que el padre ha encomendado a ustedes el reino allá lo del padre no comprometan lo del padre lo de arriba ahora miren lo que sigue diciendo porque donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón que tremendo párense ahí en el corazón está el tesoro porque buen hombre de buen tesoro del corazón saca las cosas buenas porque donde está el tesoro ahí está el corazón donde está el tesoro ahí está el corazón oígalo bien donde está el tesoro ahí está el corazón y donde está el corazón está el tesoro yo lo estoy mirando porque ambas cosas son verdad donde diga donde está el tesoro está el corazón y donde está el corazón está el tesoro porque dentro del corazón está el tesoro Y el que entiende y sabe y valora Lo que es el tesoro Va a poner el corazón Donde está el tesoro David decía en el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar más contra ti ¿Dónde se depositan los dichos? Acá El tesoro de la palabra se deposita aquí El Espíritu de Dios mora en mí La nueva vida está en mí El tesoro es donde está el corazón Y el corazón Y donde está el corazón Está el tesoro Y el tesoro hay que cuidarlo Con el mismo corazón ¿Qué yo dije? El tesoro hay que cuidarlo Con el mismo corazón Revelación El tesoro se cuida con el corazón Porque en el corazón Está el tesoro Pero los demás tesoros Que vamos a hablar de los tesoros externos Se cuidan también Con el tesoro del corazón Por eso Dios En el orden Porque estoy orando Señor Dale orden a todos esos pensamientos Y Él comenzó por ahí A ver como el Señor nos guía Pero yo creo que va bien Porque está comenzando Desde lo interior hacia afuera Desde lo personal A lo externo A lo que está afuera Escuchen ahora El Señor está guiando Ahora vamos al versículo ¿Vieron lo que dice ahí? El versículo Perdón Antes de De leer Lo que vamos a decir Vamos a leer el versículo 32 Ahí Lucas 12, 32 Dice No temáis manada pequeña Porque A vuestro Padre Le ha pasado ¿Qué cosa? Daros el reino Párense ahí El Padre Que tremendo La verdad que Cuando la Biblia dice Que Dios nos ha enriquecido Con toda bendición espiritual No hay Que increíble Porque Dentro Nos dio el corazón Como tesoro Puso en el corazón Los tesoros Nos habla Que donde está el tesoro Está el interés Está lo que uno ama Porque el corazón Representa Mis anhelos Mis deseos Con el corazón Yo defiendo todo Y si el tesoro Está en mi corazón Ahí está guardado Ahí saco Del corazón Pero con el corazón Se cuida el tesoro Pero miren En este contexto Lo primero que nos dice Es Que nosotros somos La manada pequeña Que el Padre Ha hecho grande Por su gracia Y dice Porque A vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Y ahora habla Del tesoro El tesoro El reino Está dentro de nosotros Y está fuera de nosotros Jesús lo dijo El reino de vosotros Entre vosotros Está dentro de mí Está En la iglesia Y cuando se predica Está en el mundo Ahora Piensen ahora Ese texto Manténgalo ahí Porque ahora El que vamos a leer Tiene relación con ese Y yo no Nada de eso Está arreglado Todo es El espíritu ahora Si vieran que los textos Están aquí En esta página En aquella página Están todos regados ahí Pero Señor ¿Cómo tú vas a ordenar esto? Y lo está haciendo Gloria a Dios Ahora Vamos a leer El pasaje De Mateo Capítulo Trece Los versículos Cuarenta y cuatro Hasta el cuarenta y seis ¿Qué nos dio? El reino ¿Qué nos dio? Venga conmigo ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio a la manada pequeña? Ahora miren lo que dice Además El reino de los cielos Es semejante A un hombre A un tesoro Escondido en el campo El cual Un hombre Aya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello va Y vende lo que tiene Y compra Aquel campo Sigamos También el reino De los cielos Es semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Sigamos Que habiendo hallado Una perla preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Y dice el versículo Leamos ahora Es el cuarenta y seis Cuarenta y siete Leamos ahora Perdón Es cincuenta y dos Dice Y él les dijo Por eso todo Escriba Docto En el reino De los cielos Es semejante A un padre De familia Que saca De su tesoro Cosas Nuevas Y cosas Viejas Muy bien Amados Aquí nos dice Que el reino De los cielos Es semejante A un tesoro A que semejante Reino de los cielos A que semejante Reino de los cielos A que semejante Reino de los cielos No temáis Manada pequeña Porque el padre Se ha complacido En daros El reino Diga El reino Es el tesoro Encomendado A la iglesia Y será predicado El evangelio De reino A todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Entonces Vendrá el fe Las buenas noticias De reino Es el evangelio De reino Las buenas noticias De reino Es el evangelio De reino Que comienza Con la salvación Pero no se limita A la salvación Sino a todo El propósito De Dios Con enviar Al hijo A salvarnos Entonces Después Del tesoro Que está En el corazón Que implica Todo el depósito La fe La gracia El llamamiento Todo lo que vino Por Cristo El Espíritu Santo Los dones La nueva vida Todo depósito También A la manada pequeña El padre Le dio Administrar El reino No se encomendó El reino ¿Cuántos saben Que Dios Es un Dios De encomienda Diga conmigo Dios Es un Dios De encomienda Jesús dijo Oigan bien Conviene que yo me vaya Porque si yo me voy Yo rogaré al padre Para que envíe Al Espíritu Santo Él vendrá Enviado por el plato A recordarles Las cosas Y a guiarlos A toda verdad En otras palabras El Espíritu Santo Tomó El testigo La antorcha Y le dijo a Jesús Vete al cielo A terminar Lo que el padre Te encomendó Y a presentar A presentar Tu redención Tu expiación A favor de mi pueblo Como sumo sacerdote Y déjame a mí Con ellos Aquí en la tierra Y él Entonces El padre Y el hijo Encomendaron Al Espíritu Santo Todo lo que se hace Aquí abajo La predicación Cuidar a los santos Guiarlos a toda verdad Hasta el día Que Cristo sea coronado Como rey en la tierra Y en las naciones Entonces Todo el depósito Se lo encomendó Al Espíritu Todo el tesoro Del santísimo Propósito Del reino Se lo encomendó En las manos Perfectas Del Espíritu Pero Entonces Se viró Hacia nosotros En la guianza Del Espíritu Y nos dijo Como el Padre Me envió Yo los envío Id por todo el mundo Y predicate El Evangelio Del reino Y yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Por medio Del Espíritu Santo Denle un aplauso Al Señor Amén Entonces Oiganme Yo dije que Dios Es un Dios De encomienda Encomendó Al Hijo La redención Cuando el Hijo La realiza Encomienda Al Espíritu Santo La santificación La predicación La guianza Y el cuidado De la iglesia Hasta el fin Y le dice a la iglesia Y tú vas a llevar Este Evangelio Del reino Al mundo entero Oigan Ahora El dicho De la boca Del Señor Solo Los fieles Saben Guardar El tesoro ¿Saben lo que es Alguien fiel? Oh La palabra fiel Tiene una connotación Indecible Pero fiel Es una persona Que se le puede Confiar algo Todos nosotros Tenemos personas En quienes confiamos ¿Es así? Todos tenemos hijos Y algunos Tienen muchos hijos Y ustedes Ustedes dicen Yo tengo ocho hijos Por ejemplo Conozco a todos Puede ser que todos Sean buenos Pero para yo Encomendar esto Para yo Encomendar esto Si el primogénito Puede decir algo No es fiel No es responsable No es diligente No es esmerado Cuidadoso ¿Cómo le voy A encomendar Este tesoro familiar? Uno encomienda Las cosas Valiosas Los tesoros Lo estimado Lo que no se puede Perder Lo que no se puede Comprometer Uno se lo encomienda A personas Responsables Diligentes Esmeradas Cuidadosas Y todas esas palabras Epítetos Se resumen En una sola palabra Fiel Porque fiel Es el que nos llamó Porque fiel Es el que nos encomendó Y él espera Que nosotros Seamos como Este del apocalipsis Fieles Fieles Retén lo que tienes Guarda lo que tienes Y yo te tengo a ti La recompensa De la corona De la vida Sé fiel Hasta la muerte Toma el tesoro Apriétalo Apriétalo Y cuídalo Con tu misma vida Porque de él Mana la vida El que cuida El tesoro Cuida la vida Porque el tesoro Es la vida De Dios En ti Es lo preciado Aquello que no se puede Evaluar Desde el punto de vista Humano Porque la salvación Aunque es a favor De los humanos No es humana Porque Dios Dio a su hijo Que es divino Para lograr Un fin Que también es divino Porque la salvación Viene de Jehová Y Jehová Está en el cielo Tú la recibiste En la tierra Pero la salvación Vino del cielo Como Cristo Vino del cielo Así que la tienes Que valorar Como se valora En el cielo Yo le digo a Dios A veces Como voy yo Como voy yo A esperar Que tú me apruebes Si yo mismo No me apruebo Yo mismo No digo Radamén Pasaste el examen De verdad De corazón Se lo digo Pero Gloria a Dios Que aunque yo No me apruebo Dios Me aprueba En Cristo Porque Dios Es una manera De evaluar Que no es La misma mía Porque yo tengo Mis ojos En mis flaquezas Limitaciones Y fracasos Pero Dios No me ve así Abraham no tuvo Que matar El muchacho La intención Valió más Para Dios Que el acto Mismo Porque Dios Mira el corazón Pese el corazón Ame el corazón Y pide el corazón Dar un Otro aplauso Al Señor Amén Amén Dios Conoce En nuestros corazones No nos veamos A través De nuestras flaquezas Porque vamos A fracasar Miremos Miremos A través De Cristo Y a través De la obra Del Espíritu Santo En nosotros Muchas veces Les he contado Que pasó Muchas veces Cuando estábamos En la iglesia De Manhattan Que comenzábamos El ministerio Y muchas veces Yo llegaba Temprano Allá Mientras se ponían Los equipos Y me metía A un rincón A orar Y me ponía A llorar Y la gente Que llegaba Wow Ese pasó Era un hombre De oración Y no saben Que yo estaba Llorando Porque había Tantos problemas En la iglesia Y yo no podía Con ellos Y yo estaba Ahí aplastado Llorando Ay Señor Como yo lloraba Claro Porque como Allí no había Una oficina Privada Yo tenía que Meterme En un rincón A llorar Porque si tuviera Una oficina No hubiera llorado En el público Y la gente Llegaba Ay me admiraba Y se supieran Que no estoy llorando Aquí porque soy bueno Todo lo contrario Porque soy infiel Y cuando digo Soy infiel Yo no practico El pecado Porque no me ha pensado Que infidelidad Significa pecado Por favor Hay tantas cosas Jesús no fue tentado En sexo Y pornografía Y tontería Porque De acuerdo A lo que tú eres Son las tentaciones Que el diablo te pone A Jesús fue Que se aparte De la palabra De Dios Tergiversar La palabra de Dios Y actúa Independientemente De Dios En fin Pero mientras yo lloraba Yo recuerdo Que muchas veces Estaba yo llorando En la adoración O en cualquier momento Y yo lloraba Porque me sentía Porque desde que Dios Me llamó a los 16 años Que yo iba a ser médico Eso era mi plan Y Dios me llamó Yo llorando Yo tenía 16 años Yo le dije al Señor Señor yo voy a dejar Mi sueño Que es ser médico Para hacerlo tuyo Ser un ministro Si tú me eliges Yo quiero hacerlo bien Y me voy a quemar En el altar Pero por favor Tómame O déjame Así le dije yo 16 años No tenía Ese lenguaje No era mío Era del espíritu Tómame O déjame En otras palabras Yo como un laico A él le llaman laico Al que no es pastor Te sirvo Predico Doy campañas evangelísticas La gente se convierte Ando con los pastores Para aquí y para allá Yo te sirvo Porque tengo que ser pastor Para servirte Pero si yo voy a dejar todo Porque un pastor Tiene que dejarlo todo Para servirte Yo quiero hacerlo bien O déjame En otras palabras Déjame siendo un miembro de iglesia Tranquilo y te sirvo Llorando Y desde entonces Tengo este ideal Entonces cuando yo me evalúo Y digo Dios mío Esto no fue Me he dado para Dios Desde el punto de vista De ustedes Pero desde el punto de vista Mío De acuerdo a las demandas Que Dios me ha puesto Me quedo tan débil Tan flaco Tan 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 poca cosa Y viendo lo que hay que hacer Y lo poco que yo he hecho Me siento tan infiel Y tan limitado Que muchas veces Lloro mi pobreza Y él está aquí Que sabe que estoy diciendo La verdad No me estoy Haciendo lo humilde Estoy sacando El secreto público Delante de ustedes No tengo mala conciencia No es por mala conciencia Que lloro Es porque La demanda de Dios Es tan grande Y yo me siento Tan pequeño ¿Saben ustedes De donde nació La revelación Para que Dios Ser todo? Yo lo digo en el libro Nació porque En el ministerio Yo quería ser excelente Aún en aquellas cosas Que yo no tenía La capacidad Yo no entendía Todos los de los dones En ese tiempo Yo quería ser bueno En la predicación Bueno en la oración Bueno en la adoración Bueno en la mayordomía Bueno en todas las cosas Y entonces Como yo no podía ser bueno En tantas cosas Solamente en dos o tres Que no es que Era totalmente bueno Pero me esforzaba Me sentía tan poca cosa Y un día llorando Con las lágrimas Y viendo mi pobreza Le dije al Señor Señor muéstrame Una sola cosa Que si yo la hago Ya estoy haciendo Todas las demás Oigan que oración Más rara Muéstrame Que una cosa Que yo pueda hacer Que al hacerla Está haciendo Todas las cosas En una sola Y me llevó A Primaria de Corintios Capítulo 15 Y me mostró Que Dios es el todo Y me dice Si Dios es el todo En la vida Con tu creerlo Y tu Guiarte por eso Ya tu eres bueno En todas las cosas En otras palabras Si Dios es el todo Entonces Yo le pedí Una sola cosa Y por esa cosa Dependen todas Las demás cosas Y cuando Dios Me reveló Porque se lo estoy Diciendo así Pero fue una revelación Que me hizo ver Oh Si Dios es el todo Eso incluye a Cristo Lo que hizo por mi Todas las cosas Ya tu tienes el todo Pero eso no significa Que yo voy a decir Bueno como Dios es el todo No me importa a mi No, 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 no Eso me pone más demanda a mi Porque entonces Dios Tiene que ser todo En todas las cosas Eso es más Que yo sea bueno En todo Es que Dios sea el todo En todas las cosas ¿Me entienden ustedes? Y muchas son las Muchas son las cargas Y las demandas De los que entienden La encomienda Y el tesoro Y lo que me da Me ha dado fuerza Lo digo como testimonio Hasta el día de hoy Es ese llamamiento Mi esposa Me dice Hubo tiempo que me decía Yo no sé Como tú puedas Yo no sé Como tú se empie Con tantas cosas Que te han pasado Porque ella ha visto Todas mis lágrimas Y yo siempre Verás que lo mismo Te digo Es que yo soy Un hombre llamado Yo tengo un compromiso Con Dios No es lo que te digo Tengo un compromiso Con Dios Tengo un compromiso Con Dios Tengo un compromiso Con Dios Y ese compromiso De los 16 años Tengo un compromiso Con Dios Y si lo que me sostiene A mí Después de la gracia De Dios Naturalmente Es ese compromiso Porque no lo hice yo Porque yo tenía 16 años Y estaba en un pueblo Que era de ciegos Aunque creen que ven Y allí no hay espíritu Ni la era espíritu Hay allí Todo es ley Yo no tenía Ni la edad Ni tenía un ambiente espiritual Para yo pensar De esa manera Ni había leído libros Como leí después De los grandes hombres De Dios No tenía nada Tenía 16 años Apenas estaba comenzando A leer la Biblia Pero cuando yo En mi sinceridad Entregué a Dios Mi vida Para servirle Tiempo completo Me refiero El Espíritu Santo Puso palabras En mí Para hacer un pacto Con Dios Me voy a entregar Si me entrego Me entrego total O déjame Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo veo Que yo no me entrego Total Porque veo Que me falta Entonces viene Viene a la gran batalla Ahí viene el lloro Y por eso Soy inflexible En la mayordomía Si duro mucho tiempo Vivo en televisión Digo Dios ¿Qué hago yo? Esperando mi tiempo Si mi tiempo Fue redimido ¿Qué hago yo en esto? Señor Un hombre como yo Y no porque me quiera grande Sino porque pienso en Nehemiah Es un hombre como yo En otras palabras Recibido tanto Y está con estas tonterías Damos lo que hemos recibido Y hablamos De lo que hemos visto Y testificamos De lo que hemos oído Y visto Yo soy el tesoro Diga yo soy el tesoro En mi corazón Está el tesoro Con mi corazón Guardo el tesoro Y Dios Me encomendó el reino Porque el reino De los cielos Es semejante A un tesoro Y eso es lo que Pablo Dice a Timoteo Retén La palabra Que yo te he dado Diga el evangelio El evangelio Retén la palabra Reténla Guárdala Guarda el depósito Pablo habla Del depósito Que estaba en el corazón Ya Dimos Todo lo que Dios Depositó en el Ahora viene El depósito De lo que está afuera El evangelio La palabra La vida Del reino Me han escuchado Muchas veces Decir Y esto Lo van a escuchar Hasta el cansancio Porque si usted No lo entiende Ahora Lo va a entender Después Y yo espero Que en todas Las repeticiones En una Usted Lo capté Porque nos pasa Si hay cosas Que le escuchamos Por años Y nos pasan Por alto Pero un día Y pasa Con textos Que yo le he leo Tantas veces Y le he predicado Y de momento Veo a Aria Y digo Ay santo Mira esto Por eso Deuteronomio Es un libro entero Repitiendo la ley Resumiendola Y repitiéndola En vez de un evangelio Hay cuatro evangelios Y hay tres Que casi repiten Lo mismo Y tanto Pedro Como Pablo Dicen Yo no me siento Mal Estoy parafraseando Diciendo las mismas Cosas Porque somos Dados A olvidar Aplicando Porque No hago nada Ustedes han Escuchido Tantos sermones Míos Y nuestros Están todos Ahí grabados Cuando lloraba A Dios No te concentres Tanto En darle Muchos textos Y palabras Aplica 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 El contexto Aquí Personal De nosotros La iglesia De Cristo Es una sola En el mundo Amados No hay dos iglesias Aunque la iglesia Está dividida En fragmentos Y el hombre Por no saber Mantener la unidad La iglesia Se fragmentó A través De los siglos Se dio esta fragmentada En tantos pedazos De tal manera Que se cree Que la iglesia Crece más Por divisiones Que por el evangelismo Está dividiendo Aquí hay mil Se revela Alguien saca cien Y forma una iglesia Y eso Después se le hace Una otra revolución Y le sacan cincuenta Y la iglesia Así se Así crece la iglesia Entre comillas Crece No crece Descrece Porque la división Descrece Hace descrecer Pero la iglesia Es una sola En el reino De los cielos Dios nos revela Que la iglesia Es una Todos los redimidos Por la sangre Del Señor Miren Últimamente Yo no sé De que tiempo Para acá Estoy incluyendo Algo En mi oración Personal Yo quiero Decirles Que todos los días Oro por ustedes A veces los menciono Por nombre Los sanciono Uno por uno Con sus familias Mi familia Yo comienzo Así oro yo La casa de Cristian Que es mi hermano mayor La casa de Olga La casa de Estela La casa mía La casa de Juan La casa de Mari La casa de Elsa La casa de Emperatriz Así Casi todos los días Porque ¿Saben por qué lo hago? Porque Pablo dice Hago memoria De vosotros En mis oraciones Y a mí me ministra Es hacer memoria Porque todo sale De la palabra Hacer memoria Pero yo vengo A los ancianos Uno por uno Y lo a casa de Rafael A casa de Marcos A la casa Y voy uno por uno Y después los líderes Los que trabajan En las oficinas Y claro Como no puedo Con esto Todos los hermanos Comienzo Todos los diáconos Todos los del altar Con sus familias Así es Así es todos los días Y después digo Todos los hombres De la iglesia Todos los Las mujeres Señor Los hogares Las familias Señor Señor Los niños Los jóvenes Señor Y después Me voy Por todo Estados Unidos Todas las iglesias Que nacieron de nosotros Aquí en Nueva York Tienen relación Y después Voy al mundo entero Comienzo con Chile La Argentina Y comienzo uno por uno Y oro por ustedes también Así por Chile No por uno Y voy así Voy así Cuando no tengo tiempo Le digo Señor Ya tú sabes Cuál es mi oración Sí, sí Porque a veces No hay tiempo Pero hay una cosa Que yo he añadido Digo Estoy hablando De tiempo De mencionarlo Cada uno Por su nombre Porque requiere tiempo Eso O sea Y a veces Por alguna cosa Dios dirige la oración De otra manera Pero hay una cosa Que yo Últimamente Yo oro por Israel Señor Tú nos mandaste A orar por la paz De Jerusalén Oro por los judíos Por su dureza de corazón Revelar el Mesías Oro por el mundo árabe Porque a mí me intriga Tengo una intriga Histórica Y es Porque Dios Permitió Que Mahoma Con sus conquistas Arropar el mundo entero Yo digo Eso no es una casualidad Algún propósito Tiene el Padre Porque nada ocurre Por casualidad Los maometanos Es una mezcla De fe Ellos seguían Por el Antiguo Testamento Y creen muchas cosas Creen que Jesús No es Cristo Pero es un profeta Es un profeta Y hablan de Jesús Murió y todo No creen lo mismo Que nosotros Pero creen Son enemigos A la idolatría Y es increíble La devoción Que tienen esta gente Como creen En la soberanía De Dios Todo es El destino Lo que Dios dice Yo he visto películas De los musulmanes Y es increíble Generalmente Usted no ve Esa cosa de sexo Y cosas En la película De ellos Hay muchas películas De Turquía Usted no ve Tanto sexo Entran y ya Se acabó Y todo es Alá Que Alá quiera Que Alá de Dios Que Alá quiera Que Alá quiera Que Alá quiera Y todo es Alá Ese es el destino De Alá Y si así lo ha querido Alá A los judíos Ni mencionan La palabra de Dios Ni la mencionan La palabra de Dios Es increíble Amado El holocausto Todas las cosas Dios no está Dios no existe El musulmán Tiene más devoción Está más apegado A Dios Créanme de verdad Que la mayoría De los cristianos Es religión Son ritos Y muchas cosas Pero hay Hay ciertas cosas Que han guardado Y oró por ellos ¿Saben por qué? Porque Dios Le dijo a Barán Serán benditas En ti Todas las familias Y cuando nació Ismael Le dijo No te preocupes Por Ismael Yo también Lo voy a bendecir El que conoce A Dios Puede leer Su corazón Puede ver Que en Dios No hay casualidad Yo oro Por los musulmanes Siempre Históricamente Vi más piedad En los musulmanes Que la iglesia Que la iglesia católica En su historia Eran más crueles Los que iban A rescatar El santo sepulcro De Jesucristo Que era política Todo aquello Históricamente Hay más piedad A pesar de que Nos han perseguido Como los judíos Veo más piedad Pero yo no oro Porque tienen mucha piedad Yo oro porque creo Que Dios tiene un plan Con ellos Es eso Pero estoy diciendo Todo esto Porque generalmente Termino mi oración Diciéndole Me concentro En la mente De Dios Y no la conozco Pero como si Estuviera yo Pensando por Dios Y le digo Señor La Biblia dice Los ojos de Jehová Se pasean Por toda la tierra También tú dices Los ojos de Jehová Están hacia los justos Atentos sus oídos Saca el amor de ellos Y con esas dos palabras Porque oro por la palabra Le digo al Señor Ahora te voy a pedir Concentra tu mente Señor Oigan esto Yo diciéndole al Señor Concentra tu mente En cada elegido Tuyo que vive En la tierra En el mundo entero Aunque estés Escondido por allá No importa la religión Donde esté metido Concéntrate Porque tú puedes hacerlo Pensar en cada uno Al mismo tiempo Y digo Señor Ya lo tienes Señor Bendice a cada elegido Lavado por la sangre De Jesús Y cuídalo Para tu reino Hasta el día De Cristo El oro Por el Espíritu Porque en realidad No lo inventé yo Sino que el Señor Me va instruyendo En la oración Porque debo orar Y que es importante Para Él ¿Por qué estoy diciendo Todo esto? Porque al amanecer De la esperanza Dios le ha dado La revelación De la vida del reino Y la vida del reino Se puede resumir En lo que Jesús Oró del Padre nuestro Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como se hace en el cielo Aquí vino Jesús Hacer que la tierra Se aúna con el cielo La redención Consiste en eso Él trajo el reino acá Que se perdió Por el pecado Lucifer y Adán Y Eva Y todas las cosas Jesús viene A buscar a salvar Lo que se había perdido Y trae el reino acá Donde no se hace La voluntad de Dios No hay reino ¿Por qué? Porque voluntad de Dios No se limita A todos A todos los decretos Y cosas Voluntad de Dios Como siente Y piensa Dios Entonces Yo Ahora viene Estoy hablando del depósito Yo no me salgo del tema Estoy aplicando Ahora El reino de los cielos Es semejante Al tesoro Escondido Que es la iglesia Y es el reino De los cielos Es semejante Al reino de los cielos Y es La palabra El depósito La palabra que te he dado El evangelio bendito Es la vida Del reino Que no solamente Nos encomendó A nosotros Sino a la iglesia En el mundo entero Pero estoy hablando A nosotros Ahora acá Porque yo no puedo Hablar al resto Del cuerpo Pero a nosotros Si Dios ha dicho Hasta el cansancio Y ustedes también Conocen la Biblia Que no tengo Que decírselo Que La iglesia Aunque es un cuerpo Aunque la iglesia Es un cuerpo Así como el cuerpo Tiene muchos Muchos miembros Y todos los miembros Tienen una función Así sucede Con el cuerpo De Cristo En el mundo En el plan Que Dios diseñó Con la iglesia La iglesia Comparte Muchas cosas Que son una sola cosa Un padre Un padre Un solo Señor Dios en general Comparte Que todos Tenemos que administrar Pero dentro De la administración General De la iglesia Dios en su diseño Tomando La Metáfora De De el cuerpo Que es lo que más Ilustra La iglesia Así dice A unos Puso Dios En la iglesia Como apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros Maestros En fin Y dice Son todos profetas No Así Así como sucede En la iglesia local Es lo mismo En la iglesia universal De Cristo Cuando yo digo Que la iglesia El amanecer La esperanza Es una iglesia profética Eso no es un asunto Que yo he querido Que sea así De hecho Yo comencé Como evangelista Y me usaban Lo sabe Mateo Me daban campaña A los 27 años En aquel tiempo Me entregaron Recuerdo 33 mil dólares Por una campaña Y había pastores allí Que ya se estaban jubilando Y me estaban ayudando A la campaña Mira como Dios Me honraba Y yo pensaba Que era evangelista Hoy El más convencido Que no lo soy Soy yo Porque ni siquiera Se me ocurre Es un llamado al altar Pero tuvo que pasar Muchos años Para yo entender Que no Pero yo vivía Enamorado de ese don Porque llenaba estadios No sé si era por orgullo O porque yo quería Hacer mucho para Dios Que sé yo Solamente Dios conoce Porque yo No conoce el corazón mío Pero Dios sí Cuando usted observa La maestra de la esperanza Su mensaje Las inquietudes de Dios Y todas las cosas Usted tiene que decir Indiscutiblemente Nosotros encajamos Dentro del ministerio profético No significa que no hay otros dones Entre nosotros No, estoy hablando En general Como una asignación Que Dios nos dio Dentro del cuerpo Mundial de Cristo Aquí hay evangelistas Aquí hay maestros En local Pero estoy hablando De la iglesia colectiva ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es nuestra encomienda? Si no definimos Lo que somos No sabremos Que vamos a cuidar Ni donde está el tesoro Muy bien Como ¿Qué es un profeta? Voy a repetir lo mismo Que repito siempre Pero un día Si usted no lo ha entendido Lo va a entender Un profeta Es alguien A quien Dios Le da un mensaje Para comunicarlo A la iglesia Es un profeta Generalmente El profeta Parte de su don Para que dé el mensaje Es que Dios Derrama su celo En él Para que ese profeta Pueda dar el mensaje De acuerdo al celo De Dios Generalmente Los profetas Eran hombres de Dios Eran hombres santos Consagrados a Dios Que eran procesados Por el Señor Por en cuanto A su ministerio A su llamado Esto caracterizaba A los profetas Quiero que ustedes Piensen en todos Los profetas De Israel Todos ellos Moisés Samuel Elías Eliseo Después Los que escribieron Isaías Jeremia Ezequiel Daniel Oseas Joel Etcétera Etcétera Los profetas En Israel Si ustedes se dan cuenta Su mensaje Era Llevar a Israel A Dios Generalmente Cuando Israel Estaba extraviado Como se extravió Un pueblo En este caso Cuando se apartaba De la ley Porque los profetas Llegaron después Primeramente Era la ley Por siglos Por siglos Y siglos Israel solamente Tenía la ley No tenía Los escritos De los profetas Que después Se fueron apareciendo Los profetas Escribiendo Pero la ley Era la guía Ahí estaba resumido Toda la voluntad De Dios Y el propósito De Dios Con Israel Y el propósito De los profetas Era llevar Al pueblo A Dios A la ley La ley Era muy específica Señor Tu Dios Solo adorarás A Él Solo servirás Y solamente Él será el objeto De tu adoración La ley Le enseñaba A Israel A ser justo Con los extranjeros A cuidar A las viudas La ley Habla de la pureza Del corazón Y aunque la ley Oigan bien Aunque la ley Instituye Los ritos Y las ceremonias No se equivoquen Moisés También habló De la circuncisión Del corazón Ustedes son un pueblo Incircuncito De corazón En otras palabras Quiero decir Que le quiso enseñar Que lo importante Para Dios No eran los ritos Sino el corazón Los profetas El trabajo De un profeta Es llevar Al pueblo A Dios Llevar Llevarlo Al corazón De Dios A la palabra De Dios A todo lo que Es de Dios Ok En el Nuevo Testamento Como el mensaje De Dios Es el Evangelio Es el único mensaje Es el Evangelio Del Reino ¿Cuál es el mensaje Del Nuevo Testamento? El Evangelio Del Reino Se llama Evangelio Porque para los hombres Son buenas noticias Para los hombres Son las buenas noticias De que Dios Envió a su Hijo Para salvarnos Pero Cuando dice Del Reino Significa Que El Reino De Dios Su voluntad Su soberanía Su propósito Ha llegado A la Tierra Para que aquí Se gobierne La Tierra Como Dios Gobierna El Cielo Y los rebeldes El Diablo Y Satanás Serán echados Al lago de fuego Y Dios Va a limpiar La Tierra Para que los justos Redimidos Vivan En el Reino De los Cielos Ok Entonces El mensaje De los profetas Era la ley Porque la ley Era en ese tiempo La guía Todo Ahora Es el Evangelio Del Reino El Evangelio Del Reino Ya ustedes saben Que a mi Dios Me corrigió Porque yo Un día orando Le dije al Señor Yo Por alguna No me acuerdo La oración Yo le decía A Dios Porque Tú me enviaste A predicar El Reino Yo predico El Reino Y Dios Me corrige Y me dice No, no, no Tú no predicas El Reino Tú predicas La vida Del Reino Y yo no entendía La diferencia Todo el mundo Predica El Reino Toda la iglesia En el mundo Etero Predica El Reino Pero el mensaje Que yo Les he dado A ustedes Es la vida Del Reino En otras palabras Vivir El Reino No predicarlo Vivirlo Como hacían los profetas No era hablar De la ley Es vivir La ley Especialmente El Espíritu De la ley El Espíritu De la palabra Entonces Por eso Nos definimos Como una iglesia Profética Porque nuestro Énfasis Es Que el Evangelio Glorioso Que la iglesia Tiene Se le encomendó El Señor Que lo vivamos Y que es lo que Está pasando En la iglesia La iglesia Predica Todos los domingos La iglesia Evangeliza Todas las iglesias Muchas cosas Pero la pregunta Mía ¿Se está viviendo A Dios En las iglesias? Contesten Con toda sinceridad Aún nosotros Tenemos años Luchando Por vivir De acuerdo Al nivel De Dios Y entonces Eso es Por eso Dios Es tan exigente Con nosotros Y siempre Nos dice lo mismo Para que no Nos desviemos No nos deslicemos Y ese es el mensaje Nuestro ¿Por qué Dios Nos envió a la ciudad? Ustedes no saben Cuánto me costó A mí ir a la ciudad De Nueva York A predicar Recuerden ustedes Como Dios Nos usó en Radiovisión Yo recuerdo Cuando uno de los ancianos Me dijo Yo no sé Que tú haces ahí Perdiendo el tiempo Me está descuidando No sé Tú sabes Que ahí no hay nada Y yo le dije Bueno Yo no sé Si hay nada Pero Dios Me envió Porque después Después de ocho años En el desierto Nos dijo Ahora tú vas a ir A la ciudad Y me lo dijo Y después vino Alguien de la ciudad Y me lo dijo Y alguien de la iglesia Me lo dijo Y cuando fui Me dieron la programación En este caso David Greco Me entregó su programación Cuando Dios me dijo En septiembre Vas a comenzar Y comencé Y ahí fue todo O sea Tuve evidencia De que Dios me envió Entonces Yo he llorado Porque yo sé Que el pueblo De Dios Recibió la palabra Y hubo Un movimiento Poderoso De Dios Pero claro No fue el fruto Que yo quería Que yo deseaba Y yo He llorado A Dios Yo le digo Señor Tantos años En esa ciudad Y al final Le cuenta Mis hermanos Me respetan Pero me quieren Mantener lejos Simplemente porque Dios me dijo Que me fuera de la ciudad Hería el corazón De mis hermanos Porque Dios me dijo ¿Qué tú haces aquí? Ven Te saco Me mandó A las naciones No estoy diciendo Que no hubo fruto En Nueva York Pero muy escaso Con relación A lo que se sacrificó En la nación Es igual Yo he estado En grandes asambleas Con muchos pastores 300 pastores Muchos lugares De la tierra Y ha llegado La palabra Yo no digo Que no hay fruto Pero no como yo Lo he vislumbrado De acuerdo Al esfuerzo De años Viajando Solamente a Argentina Fui yo Tres veces Hace un año Y es Amados Tres veces Un viaje a Argentina Y de vuelta Es como durar 24 horas viajando 12 para ir Y 12 para acá Y tres veces al año Son tres días En el aire Ahora cuentan Los frutos Que tengo en Argentina Santo Dios No quiero ni hablar De eso Si me voy a manejar Por el asunto Y yo llorando A Dios le dije ¿Por qué me sacaste De la iglesia En el momento glorioso Cuando terminó El desierto Para mí Lleva una ciudad A ver Con cabezones Contradictores Y Dios me dijo Me lo dijo a mí Y después me mandó Un profeta Decirme lo mismo Me dijo Para que no digan Que no hubo profetas Entre ellos Porque amados Juan el Bautista Tuvo muy pocos seguidores Se quedó sin cabeza Jacobo Y Esteban Murieron apenas Y habían salido Un ministerio No se mide Por el éxito visible Sino por el grado De honra Que de Jesucristo Juan el Bautista Solamente lo presentó Y fue más grande De los profetas Eso te dice a ti Que entre más Tú sirves Al reino de Cristo A su ministerio Más grande eres Para Dios Entonces Dios Nos está hablando De cuidar los tesoros Cuidarnos a nosotros mismos Lo que Dios Depositó individualmente Pero lo que Dios Depositó colectivamente En este caso El reino de Dios Semejante a un tesoro Escondido Dios nos reveló La vida del reino Y nos hizo profetas Porque el profeta Tiene celo Para que se viva Lo de Dios En este caso El evangelio del reino Por eso Tanto énfasis En la santidad En la integridad Libres del orgullo Miren los mensajes De la verdad Todo es Lo íntimo Lo íntimo Lo íntimo Lo genuino Sacar las pajas Porque que tiene que ver La paja con el trigo Dice la palabra Que tiene que ver La pureza de corazón Porque el énfasis Siempre en el corazón Porque los profetas Siempre hablaban del corazón De lo genuino Para Dios El día que nos separemos De eso Nos estamos separando De la verdad Estamos perdiendo Nuestra identidad Porque el amanecer De la esperanza Tiene 24 horas De oración Eso no lo instituí Yo amados Ustedes saben El contexto En el momento Recuerden cuando Dios Elijo a María En una reunión Que estábamos comiendo En una casa Y le habló Que ella va a dirigir La oración Ella tenía tu trabajo Nada de esto Vino de mí Nada de eso El continuo sacrificio Ustedes creen Que eso nació de mí Amados Ni siquiera La revelación Del reino Nació de mí Yo no conocí Ese mensaje Tampoco lo leí En ningún libro No me quiero Jactar de nada Porque sería un tonto Si me jacto Porque no es mío El mensaje Créanme que no es mío Yo lloro Y digo Cuando leo los libros Llorando Y digo Pero de donde salió Eso Yo hablaba En radiovisión cristiana Yo venía en el camino Ponía lo que hace Y decía De donde salió Toda esta palabra Dios Si eso no estaba En mí Amados Cuando es el Espíritu Usted se da cuenta Que no es usted Se lo digo De corazón Delante de Dios Y no miento Que el mensaje No es mío Yo no lo tenía Yo no lo tenía Amados Pablo Tuvo que renunciar Y dejar Y dejar muchas riquezas Para él Como basura Yo no tenía Sino basura Pablo tuvo que dar Cosas que eran valiosas Yo vengo De una familia De un padre Que apenas Había leer y escribir Una madre Que llegó a sexto grado Éramos pobres Vengo de un ambiente Donde la cultura Era muy escasa O sea Yo caigo en una iglesia Que se cree Que era Que la verdad Y la que está más lejos De la verdad Porque es pura ley Y tiene sus méritos Dentro del pueblo de Dios Pero ellos No como ellos Se creen Y allí me llevó Dios A mí Hay gente que me dice Es increíble Que tú ya has salido De la iglesia De la iglesia Donde saliste Digo yo Yo también me maravillo Porque salir De donde hemos salido Nosotros A una cosa tan elevada Como esta Yo digo Dios mío Tuvo que ser La gracia de Dios Porque no hay otra manera De decirlo O sea Miren amados Cuando yo mandé A ustedes A que podes en pie Yo lo hice Por obediencia a Dios Y fue Dios Que me lo dio Y me lo recalcó Porque a mí Se me viene a la cosa Y vuelve Y me lo recalcó Pero ahora yo veo Ahora estoy entendiendo En la exposición ¿Por qué Dios lo hizo? Porque nos va a hablar De cuidar los tesoros Y a quienes encomendó Los tesoros A los que Aquellos que echamos El fundamento De esta casa Y que fuimos Los primeros probados Por ocho años Bien fuertes Para poder entrar Usando la tipología De Dios A Canaán Para encomendar Después Lo que venía después Y ahora habla Dios A ustedes La nueva generación De ancianos Y de líderes Que se están formando Vendrán otros También amados Porque tenemos Que entender Que nosotros Ya estamos En cierta edad Yo estoy rogando A Dios Rogando a Dios Con mi corazón Como Moisés No deja tu pueblo Sin pastor Yo como Samuel También He puesto los ojos En ciertos hermanos Y Dios me dijo No mires No mires Porque yo soy El que tengo El elegido De Dios Y el día Que Dios Elija Aménlo Aprécienlo Valórenlo Y honrenlo Como lo han hecho Conmigo Porque yo trataré De que elegido El elegido Sea Dios Que lo elija Y no yo Porque ya yo Me he equivocado Pero Dios Que nos ama Sabe a quien Tiene Cuando llegue El momento Porque esto Va a seguir Porque va a seguir Porque lo de Dios Permanece Amén Y si somos de Dios Vamos a permanecer Si somos de Dios Vamos a permanecer Acuérdense que Aunque nosotros Samos infieles Dios Permanece fiel Dios Lo que quiere Es un corazón Humilde Sometido a el Que aunque sea Débil Se aferre A su fuerza Y a su gracia Y así Hemos caminado Hasta el día de hoy Pero es necesario Saber Donde está el tesoro Nuestro tesoro Es el Señor Más adelante Hablaremos Seguiremos hablando Esta noche Pero Ahora mismo Dios me dijo Aplica la palabra Aplícala Al contexto De nosotros Otros hermanos Quizá van a escuchar Esta palabra Y les va a ministrar Pero esta es una Palabra para nosotros Para nosotros Para que sepamos Que es lo que tenemos Que cuidar Amados Miren Lo que voy a decir Ahora Se lo digo De todo corazón Perdonen Que yo hable De esto Pero lo voy a decir En un contexto Muy espiritual Muy elevado Yo sé que ustedes Amaron A los siervos Que cayeron Y no están Con nosotros Yo todavía Los lloro Porque eran Mis hijos Uno por uno Oro por ellos Llorando De corazón No sé Llorando Por ellos Porque Dios Los llamó Con nosotros No oyeron La palabra Pasó Lo que pasó A veces Estaba Alusión A eso Créanme Nunca Por frustración Ni nada Porque Dios Nos mandó Un día De la misericordia Para que recordemos Siempre Porque El día De la misericordia Nos recuerda Los guardé Los preservé Y eso Es lo que nos Hace decir Dios Nos ha guardado Tenemos que ser Más fieles No podemos Desoír La palabra Menospreciar La palabra Como pasó Con nuestros Hermanos Que muchos Nosotros También Menospreciamos La palabra Pero Dios Tu misericordia De nosotros Estamos acá Escuchen Lo que voy a decir Ahora Nadie Es más Tesoro Que el tesoro Voy a repetir Nadie Es más Tesoro Que el tesoro Que quiero decir Con eso Amados Nosotros No tenemos Que inventar Un tesoro Ya tenemos El tesoro ¿Por qué Dios Nos está hablando Del orgullo Y está diciendo Cómo no se entorpece En nuestra relación Con Dios Porque el orgulloso Reta a Dios Ultraja a Dios Avergüenza a Dios Deshonra a Dios Y engañosamente Porque el orgullo Es una mentira Es un engaño Cree que puede Disputar contra Dios Se opone a Dios Y quiere ser Más sabio que Dios No reconoce Su necesidad Como la iglesia Da la odisea Se cree mejor Que los demás Como el publicano Como Dios Ha ilustrado Dios vive siempre Cuidándonos Porque hay que cuidar El tesoro Nadie puede ser Más sabio Que Dios Nadie puede ser Más sabio Que su palabra Nadie puede ser Más sabio Que sus consejos Nadie puede Trabajar Con otra visión Y tener éxito Que no sea Con la visión De Dios Todo el que se levante Contra la visión Va a fracasar No importa Que sea Super dotado Va a fracasar Va a fracasar No solamente En el mundo entero Lo vemos en la Biblia Todo el que se levantó Quería saber Más que Dios Más que lo que Dios Había dicho Fracasaron Pero el orgullo A veces nos ciega Yo no le estoy diciendo Esto Yo lo estoy diciendo Como tu preservación Es preservación Porque somos Lo que el viento No se llevó Por pura misericordia Pero quien sabe Si mañana yo Dios me libre Será el Judas De la cena No lo sé Que Dios me libre Por eso me aplico La palabra Constantemente Hierro mi cuerpo Y Dios lo sabe Porque yo dependo Y créanme De la pura misericordia De Dios Yo estoy aquí Por la misericordia Muchas veces Ni mi aposa Sabe como yo me siento Cuando usted ve Que yo me siento En la adoración Es porque ya Digo Tengo que guardar energía Para cuando me pare Porque ya no puedo más Físicamente A veces sufro Debilidades físicas No sé Los médicos No encuentran Porque Viene de vez en cuando Y espero que El Señor Tiene un propósito Con eso Aún físicamente Dependo de la misericordia Del Señor Soy un hombre Como ustedes Con la misma pasión Y luchas Y batallas También He sido un objeto De la misericordia Como todos ustedes Pero si Dios Nos trajo Hasta aquí Nos quiere llevar Hasta allá Y para llevarnos Hasta allá Quiere que seamos Humildes Sometidos a Él Que podamos entender Por qué seguimos Al Señor Amados Yo no soy nadie Sin Dios Pero tampoco Tampoco soy Nadie Sin ustedes Yo no soy Nadie Sin ustedes Yo no soy Nadie Sin el cuerpo Yo no puedo Yo te necesito Hermano Y te lo dijo De corazón Yo te necesito Yo te necesito Aun que solamente Tú puedas Orar por mí Yo te necesito Mientras yo pueda No solamente Como padre Y como pastor Dios me ha enseñado Muchas cosas En mi vida Ministerial Que muchas personas No saben Por qué yo actúo De cierta manera Y es por la revelación Hay gente que dice Pastor Usted no se da cuenta Que esto es un engañado Usted no tiene ojos Y yo te digo Yo veo más que tú Primeramente Porque yo Fui un tigre dominicano Esta palabra Me quedó en un barrio Donde había mucha malicia Mucha maldad Y rejuego Primeramente por eso Segundo Porque tengo el Espíritu Santo Tercero Porque soy profeta Y cuarto Porque tengo 50 años Viviendo en el Señor Pues como no Ser un bruto Si no he aprendido algo Pero yo le digo a la gente Quieto Yo veo todo Pero yo no soy Dios Yo soy un hombre Por eso Hay hijos No solamente aquí En Amadecer De afuera Que yo pagué Muchos precios Muy grandes Por ellos Los amé Hasta el fin Y la gente La gente que estaba Dijo Si el pastor sigue con fulano Yo no sigo con el pastor Porque no entendían Por qué Y yo siempre le decía Es que Dios Me llamó Con esa persona Yo recuerdo Un momento Que me unió Con esa persona En una unción profética Y si Dios Me unió con esta vida Yo voy a cuidar Esa vida Voy a cerrar esta vida Y aunque me traicione Aunque me golpe Yo no lo voy a dejar Porque Dios Me lo encomendó Hasta que se haga Indigno Y ya Él lo va a manifestar Y no yo Y si yo Por lo que Dios Me ha enseñado He sido fiel Con los infieles Cuanto más Con ustedes Que han sido fieles Mi compromiso Es mayor Con ustedes Que quiero decir Dios sabe Que mis hermanos Uno por uno Los que no están Lloré con ellos Los amonesté Con lágrimas ¿Saben lo que más me duele? Que no me escucharon Porque yo Le hablaba Con el corazón De Dios Y no me escucharon Eso me duele mucho Porque cuando dice Mira Está en un abismo Sálvalo Y tú vas y lloras No te tires Cuidado No hay un paso más Y no te vaya Ay santo No solamente La palabra profética Trabajé con ellos Individualmente ¿Por qué estoy diciendo Esto mis hermanos? Yo tengo un compromiso Contigo Porque Dios Nos juntó Con ese mismo Propósito Cuidar Lo que Él nos depositó A todos Nosotros A todos Nosotros Y nuestro compromiso Eso tiene que ser Como el de Dios Dios me ha Amado Y me ha tolerado Con todas mis Infidelidades Así yo debo Tratarte a ti Porque eso es lo que Dios me ha enseñado Me dice ¿Cómo es posible Que tú vengas A pedirme perdón Y tú no perdonas A los que te ofenden? Entonces Eso me hace a mí Ser misericordioso No porque yo sea Misericordioso Si no Porque Dios Ha tenido misericordia De mí Y como ha tenido Misericordia De mí Pues Para mí Sería más que un fariseo Que si Dios Me perdona Y vengo llorando Para que me perdone Y después yo soy Inflexible Con el que El que comete un error Dios mío ¿Qué corazón Es el mío? Y si estamos hablando Por el Espíritu El Señor Nos quiere decir Que hay que guardar Lo interno Todo lo que Dios Ha depositado Hay que guardar El Evangelio Del Reino Y hay que guardar Las relaciones Porque Dios Nos hizo una familia Cuando Isabel Llorando Me llamó Para decirme Lo de Pilar Que yo no entendía Porque con su lloro Yo pensaba que era Juan Perdona que se había ido Porque ella lloraba Y yo no entendía Lo que decía Y cuando me dijo Pilar Pegué un grito al cielo Wow Más que cuando murió Mi hermana Que murió así De repente Yo pego un grito Que yo pensaba Que algo me iba a pasar En el corazón Y yo dije Dios mío ¿Por qué me ha dolido Tanto esto? Pues es mi familia Yo mi familia Juan y Isabel Yo ni siquiera Me han venido De iglesia Cuando me llamaron Que si yo podía Ir a su casa A casarlos Y yo fui Ahí los conocí Y como estamos Viendo un rincón Allá Yo no me atreví Ni siquiera A invitar a la iglesia Porque era un rincón Donde estábamos Y aquí están Serviendo al Señor Yo tengo un compromiso Con ustedes Yo le dije a Rafael Días atrás Rafael Tú te acuerdas De un pacto Que hicimos En tu casa Con tu familia Yo tengo un pacto Contigo Rafa Y Dios sabe Que lo tengo Aun con tus hermanos Que no están acá Si tú ves Como los extraño Solamente Dios Lo sabe Eso es más Que cualquier cosa Nuestra Es un pacto La familia Sánchez No me eligió A mí Ni yo Los elegí A ellos La familia Morgado Rodríguez No me eligieron A mí Ni yo Los elegí A ustedes Fue Dios Fue Dios Que nos eligió Y nos hizo Un cuerpo Una familia Y eso hay que cuidarlo Hay que celarlo Cuidemos la relación Amémonos de corazón Amados Cualquiera puede cometer Un error Yo confieso Que he cometido Muchos Y Dios Ha tenido Misericordia De mí Y aquí estoy Lo más humano Es equivocarse Todos nos equivocamos No rechacemos A nadie Porque se equivocó Porque entonces Dios te tiene Que rechazar A ti A mí Cuidémonos Lo que somos Amémonos El amor El amor pasa Por alto Las debilidades El amor No murmura El amor El amor Siempre sale En defensa De lo que amamos Eso es parte Del depósito Amados Eso es parte Del tesoro Que hay que cuidar Mire yo veo Un muro Ahora mismo Que estamos Todos juntos Aquí Yo veo En el espíritu Un muro Cuidándonos Como pueblo Cuidándonos Como pueblo No nos dejemos Provocar Van a venir Personas Ingratas Y malas A tratar De dividirnos De producir Entre nosotros Muchas cosas Seamos sabios Y entendidos Cuando Entendemos Lo que es el tesoro Cuida Hermanos Que mire Yo no sé Yo quisiera decir Lo que estoy Lo que estoy mirando Más allá De las palabras Pero cuando usted dice Yo sé lo que Dios Me ha encomendado Un tesoro Y ya yo sé Lo que es el tesoro Y ya dije Que yo soy el tesoro Tú eres el tesoro Lo que Dios Puso en ti En otras palabras Porque yo soy tesoro Y tú no eres tesoro Yo soy tesoro Y tú eres tesoro Si yo me cuido a mí Te tengo que cuidar a ti Y tú me cuidas a mí Y cuidamos todos Lo que Dios nos dio Administrar El evangelio De la gracia Con el reino Y todas las cosas Que nos ha encomendado Vamos a seguir Esta noche Y mañana Y van a mirar Muchas cosas De como los enemigos Y no vayan a pensar En los hermanos Porque voy a hablar Con la palabra Como los enemigos Andan detrás Del botín Pero el tiempo Ha terminado Quise aplicar La palabra Ya sabemos Tres cosas Que hay que cuidar Mi corazón Lo que Dios depositó Mi depósito Retén La palabra Que Dios te ha dado Y guarda Tus hermanos Que son parte Del mismo cuerpo Y del mismo propósito Vamos a levantarnos Vamos a atender Una oración Solamente Padre bendito Dios eterno Yo no estoy orando Para que pase algo Mi oración Es para que tú Me oigas Porque si tú Me oyes Entonces va a pasar Mucho Óyeme Dios Porque muchas veces Al final del culto Usamos la última oración Para excitar A la gente Y para que pase algo Hemos entendido Que si tu corazón Oye Oye nuestra oración Entonces va a pasar Mucho No solamente ahora Sino después Que nos vayamos De aquí Jehová Dios Santísimo Mira la palabra La encomienda Sagrada y santa Que tú nos has dado Dios mío Ayúdanos a entender El espíritu De esta palabra Y danos La sabiduría La unción El temor reverente La revelación El compromiso La osadía El denuedo La fuerza La integridad La fidelidad El compromiso Y todo lo que necesitamos Para poder vivir Esta palabra Que guardemos Los tesoros Porque los levitas Los ministros Eran los Encargados De cuidar Los tesoros Gracias Por los siglos Por los siglos De los siglos Aleluya Amén Y amén Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga